Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con Enrique Burgos García, director de Precision Marketing y CRM para The Coca-Cola Company en Europa Occidental. Es también presidente en España de la Mobile Marketing Association y colaborador académico con la Escuela de Negocios ESADE. Bienvenido a Flow My Friend. Muchas gracias por invitarme, Jesús. Un placer estar aquí contigo. Un placer que estemos aquí de charla. Hay compañías más grandes en capitalización bursátil y en facturación, pero pocas han conseguido ser iconos de la modernidad como lo ha hecho Coca-Cola. ¿Qué se siente siendo partícipe de un proyecto así? La verdad es que es un orgullo, un orgullo y una suerte poder participar en una empresa como esta. Es algo que desde bien joven lo tenía ahí en la lista de algún día me gustaría trabajar en Coca-Cola, pero dices, bueno, pues hay pocos que lo consiguen y, pues bueno, casualidades de la vida me ha llevado a poder participar en este proyecto y aportar mi granito de arena y la verdad es que soy una afortunada. La verdad es que muchos días me tengo que pellizcar para hacer eso y todavía estoy aquí, estoy en esto. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Es una maravilla, es un reto continuo, es una compañía con una presión importante porque al final tienes esa carga de la historia siempre detrás y todo tiene que ser excelente, pero la verdad es que es una suerte poder participar en un proyecto así. Soy un afortunado, sin duda. Es una satisfacción para alguien apasionado del marketing trabajar en una compañía donde la marca es casi el producto. Sí, la verdad es que es una suerte. Oye, tu tarjeta pone que eres director de Precision Marketing y CRM para Europa Occidental y bueno. ¿Qué es el Precision Marketing y qué es el CRM? Me pasa muy a menudo tener que explicar esto. Más complicado es como se lo explico a los niños para que lo expliquen en el colegio, que es bastante más complejo. Pero incluso en el mundo del marketing hay que matizar porque al final es un concepto algo relativamente nuevo que estamos intentando aplicar en la compañía y es que nosotros como Coca-Cola, como bien sabes, somos probablemente una de las mejores y más grandes compañías haciendo comunicación masiva. Somos especialistas en hacer televisión, out of door. Hacen grandísimas campañas mis compañeros. Y mi trabajo es hacer ese afine de puntería de poder hacer comunicación casi uno a uno a los consumidores, saber cuáles son los intereses de los consumidores y poder mandar el mensaje correcto a la persona adecuada al momento adecuado. Es como hilar fino. Hilar fino, exactamente. Ese es el punto y todo esto basado en el CRM que al final es tener una información en tu base de datos ya no tanto pensando en volúmenes gigantescos de datos sino en que la información sea extremadamente exacta y amplia. De cada consumidor queremos tener muchísima información para poder, gracias a determinados análisis y desarrollos tecnológicos, poder afinar ese mensaje y poder entrar ese mensaje ya sea en tiempo real cuando llegues a una página web o a través de comunicaciones que te lleguen a tu teléfono móvil o a tu email o a donde haga falta. En español antiguo, personalizado. Exacto, súper personalizado. Súper personalizado. Es lo que intentamos. Es un proyecto a varios años, un desarrollo bastante importante y la verdad es que es apasionante poder trabajar en una compañía de este que lo habitual es que lance cañonazos muy afinados y que explotan maravillosamente, pues al intentar con un franco tirador ir uno a uno afinando también. Porque al final yo creo que es algo que tenemos que hacer porque ya no solo somos una compañía que vende solo Coca-Cola, Coca-Cola obviamente es el buque insignia, pero es una compañía con un porfolio amplísimo y que podemos ser capaces, deberíamos ser capaces de afinar en la oferta de producto a cada consumidor en un momento. Cada consumidor tiene unas necesidades en cada momento del día y es lo que intentamos afinar. Oye, Coca-Cola es una multinacional que más o menos tiene un mensaje homogéneo, pero sí es verdad que adapta los mensajes en función del mercado en el que está, ¿no? Sin duda. Ponos un ejemplo, ¿a qué puede ser receptivo el consumidor europeo que no lo sea el americano, por ejemplo? Pues mira, es cierto que la comunicación sí tiene ciertos matices, las campañas de comunicación tienen matices en cuanto a qué tipo de lenguaje se utiliza, qué tipo de personas, qué tipo de producto se impulsa más que en otras. Pero es verdad que donde sí que hay una gran diferencia es en el porfolio de productos que ofrecemos en los mercados. No es lo mismo el éxito que tiene, por ejemplo, Alemania, un producto como Bio Bio, que es un agua carbonatada con sabores, de manzana, por ejemplo, y otros sabores, que ese producto en España sabemos que no tiene ningún tipo de éxito. Es muy complicado que funcione. Porque el consumidor no está preparado y no está acostumbrado a consumir ese tipo de producto. Y al revés, hay productos que en Asia, que en países occidentales no tendrían ningún sentido por la parte cultural. Entonces, en eso sí que la compañía ha ido afinando mucho. Los productos estrella son los productos que son, Fanta, Coca-Cola, Powered Sprite, son productos que se consumen alrededor del mundo. Pero luego hay otras líneas de producto que sí que se afinan mucho más. El agua con gas en España no tiene tanta incidencia como la tienen en Alemania o en Francia o en otros países. Entonces, ahí es donde sí que hay unas estrategias muy diferentes en cuanto a cómo se comunica. Es cierto que en algunas líneas de producto generalistas hay matices en algunos países, pero es cierto que en otras líneas de producto es donde más se hace esa incidencia de diferenciación. Has nombrado a Asia. Es indudable que Asia está ganando peso específico en la esfera internacional, que sin duda es donde va a estar el crecimiento más fuerte en los próximos años. Y bueno, se diría que muchas de las grandes multinacionales están adaptándose a esta nueva realidad y están basculando sus estrategias hacia esos países. ¿Tú crees que existe la, iba a decir riesgo, pero vamos a decir posibilidad, de que el ADN de Coca-Cola cambie en el futuro y digamos se asiatice, entre comillas? No, no lo creo. Yo creo que somos una compañía global, de las compañías más globales que puede haber en el mundo, sin duda. Es un producto que da igual que seas rico o pobre, que estés en China o en Nueva York y el producto es el mismo. Vale lo mismo para un rico que para un pobre y el sabor es el mismo. Entonces, no lo creo. Yo creo que sí que se adaptan las estrategias de comunicación, sin duda. Hace poco, con el nuevo año chino, se han hecho acciones específicas para el mercado chino con una iconicidad determinada para ellos. Pero el producto es Coca-Cola y los mensajes y los valores del producto son los mismos en cualquier parte del mundo. Los valores son los mismos. Y ahí no hay diferencia ninguna. Y dudo totalmente que se vaya a cambiar. La publicidad y el marketing, como la moda, son cíclicos. Es decir, los mensajes, pues bueno, tienen cierta vida, entre comillas, van desapareciendo, aparecen otros, pero con los años van volviendo. Ahora parece que está volviendo otra vez la alegría de vivir de los años 80 y principio de los 90. Y tú dirías, la pregunta es, ¿tú dirías que la sociedad responde al mensaje o es el mensaje el que hace, digamos, reaccionar a la sociedad? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que las compañías tenemos que hacer grandes esfuerzos por ir conociendo al consumidor, cómo evoluciona el consumidor. Sobre todo en los últimos tiempos ha habido una evolución grandísima por la entrada de nuevas generaciones, de generación X, Y, Z, los millennials y demás, que cambian mucho los hábitos de consumo, los hábitos de utilización de tecnologías y demás. Yo creo que las grandes compañías estamos haciendo un esfuerzo muy grande por entender cómo son los nuevos hábitos de consumo. Y es cierto que, por otro lado, queremos comunicar los valores de nuestros productos y cómo son nuestros productos a estos nuevos consumidores. Y esa mezcla es la que te lleva a lo que puede parecer, a lo mejor, un retorno a otras estrategias del pasado, pero que tienen muchos matices de actualidad. Es cierto que hay cosas que sí vuelven, pero sobre todo en nuestro caso es la vuelta a la importancia del producto, a que el producto esté en la mano del consumidor y el consumidor reconozca la iconicidad de la botella, la frescura, el gran sabor que tiene, y eso es muy importante. O sea, que dirías que es fiti-fiti. Por un lado, hacéis una lectura de qué es lo que la gente quiere y, por otro lado, comunicáis vuestro mensaje también. Es un círculo. Sí, sin duda. Si no, no puedes hacerlo. Si todos te basas en los intrínsecos de tu producto, acabas cometiendo errores, sin duda. Como si no tuvieras suficiente con tu trabajo en Coca-Cola, eres también presidente en España de la Mobile Marketing Association. ¿Qué es esta asociación? ¿Qué hacéis ahí? Pues es una asociación que tiene un clarísimo objetivo de evangelizar sobre la importancia del marketing móvil. Hoy en día yo diría que debería ser un básico de todas las compañías, de todos los departamentos de marketing. Y no siempre lo es, ¿no? No siempre lo es. Es una pena todavía. Las inversiones siguen siendo pequeñas en cuanto a inversión publicitaria en el marketing móvil versus el resto de inversiones. Y sigue habiendo una falta clara de poner al móvil en primer lugar respecto a cómo se desarrollan los proyectos digitales. Y ahí es donde intentamos impulsar mucho esta asociación. Cómo las anunciantes y las agencias tienen que volcarse cada vez más en la relevancia del móvil. Porque el consumidor está ahí. El consumidor lo que hace es utilizar el móvil. Punto. Principalmente, ¿no? Principalmente. También colaboras como profesor de marketing en la Escuela de Negocios, ESADE. Sí. Como si no tuvieses ya suficientes frentes abiertos. Uno más. Uno más. No, lo hago menos de lo que me gustaría. Ya. Porque no dispongo lamentablemente de tiempo. Pero ¿por qué lo haces? ¿Qué te aportas? Si precisamente ya estás suficientemente servido ya con tus otros trabajos. Pues porque me apasiona la formación. Es un placer poder compartir clase con alumnos de ya sean más jóvenes o profesionales muy senior. Sí. Porque al final hay un feedback. No solo porque yo pueda enseñar cosas a la gente, sino que puedo aprender muchísimo de ellos al final de... Sobre todo cuando te cuentas con profesionales ya senior. Sí. Y en una escuela como ESADE el nivel es muy exigente, pero es verdad que el alumnado que va es de un nivel muy elevado. Entonces, es muy satisfactorio el poder contar todas tus experiencias, en mi caso en diferentes industrias durante muchos años. Y es verdad que es un círculo de aprendizaje muy interesante y me encanta, me encanta. Ojalá tuviese más tiempo para dedicarle más. He tenido otras épocas y he podido hacerlo más, pero ahora lamentablemente lo tengo más limitado. Pero siempre que puedo intento participar porque es muy divertido y me encanta. Te aporta mucho. Sí. Si no te dedicaras al marketing, ¿qué harías? ¿O hay otras áreas, digamos, laborales que te atraen? Pues yo creo que sin duda me gustaría, me habría gustado ser emprendedor. Igual yo creo que ya se me está pasando el arroz. Sí. Pero me habría gustado. He participado satelitalmente. He estado haciendo un poco de mentoring a algunos pequeños proyectos de startups y demás. He estado en ese entorno, pero nunca he tenido la posibilidad o las agallas de lanzarme a montar un proyecto. Y es verdad que tengo ese gusonillo ahí. Y no lo sé, nunca le sabe. La vida nunca digas nunca jamás. Yo lo de los planes a largo plazo lo tengo totalmente descartado. Y yo creo que es algo que tengo ahí. O sea, al final siempre va ligado al marketing, al final, porque es una base ahí. Pero sí, es algo que me gustaría. No veo otras áreas donde me gustaría, la verdad. Eres responsable de un mercado de 400 millones de personas, 14 países. ¿Qué haces para mantenerte centrado y no perderte en un mar de detalles? Pues no es fácil, la verdad. Hay momentos en los que tienes que hacer un esfuerzo importante para no evadirte y meterte en ciertas cosas que no te aportan. Lo que para mí crítico es el equipo. El equipo que tengas contigo trabajando es vital. Y los partners, las agencias que colaboran contigo es absolutamente vital. Y el esfuerzo de tener los correctos colaboradores es absolutamente vital. Porque no puedes llegar a todo. Es imposible. Y más en un proyecto de este calibre, como decías, de 14 mercados. Y ahí la verdad es que soy muy afortunado por el equipo que tengo ahora mismo trabajando conmigo y las agencias en diferentes puntos de Europa que colaboran en mis proyectos. La verdad es que eso es absolutamente básico. Y luego ser muy constante en tus procesos de trabajo. También si no, no puedes. Y liado a esto también está el equilibrio entre la vida familiar, laboral, personal, que es uno de los grandes problemas, entre comillas, de los profesionales y los altos ejecutivos hoy en día. ¿Tú cómo haces para mantener este equilibrio? La verdad es que, nuevamente, soy un afortunado. Porque esta compañía apoya mucho la conciliación profesional y laboral. Y para mí es un punto vital de mi vida. Porque si no dispusiese de estas posibilidades de conciliación, sería muy difícil mantener esa concentración, ese equilibrio, esas ganas, esa pasión por el trabajo. Y es cierto que en mi caso, por este proyecto de tantos países, me toca viajar mucho. Pero es cierto que el teletrabajo está muy normalizado en la compañía. Y eso es muy importante. El poder saber que cuando no estás viajando puedes teletrabajar mucho parte del tiempo. Es absolutamente básico para eso. Cuando tienes una familia como la mía amplia, pues es importante. Es muy importante. Poder aunar ambas cosas, ¿no? Sí. Es vital. ¿Qué se requiere para ser bueno en el área de marketing? Sobre todo en las grandes corporaciones y los grandes mercados de consumo. ¿De qué estáis hechos los buenos marqueteros? Bueno, yo no me metería en esa lista. Pero yo creo que parte del éxito y poder trabajar en una compañía grande como Coca-Cola u otras de este calibre, yo creo que hay un par de factores críticos. Uno es la pasión. Yo creo que más allá del currículum, de los proyectos que hayas trabajado, de cómo te... De tu histórico. De tu histórico. Yo creo que es la pasión que demuestras en el día a día. Lo involucrado que seas con la compañía, que te guste lo que haces, que te guste el producto. Sería muy difícil trabajar en una compañía que no te guste el producto que estás vendiendo. Yo creo que eso debe ser muy complicado. Y eso para mí es crítico. O sea, la pasión es absolutamente básico. Y luego el que estés siempre intentando estar al día en todo lo que haces. Es decir, no pares de informarte, no pares de leer, no pares de saber qué está pasando en el entorno de tu sector, de la industria del marketing. Las tendencias que están viniendo. Porque es cierto que hay un esfuerzo muy importante, dedicarle horas fuera del tiempo laboral seguramente, o quitarte momentos. Pero para mí eso es un básico y es un básico de la gente que demuestra que tiene un interés real y que no esto es un trabajo de 8 a 5, de 8 a 6. Sino que es tu pasión. Eso es lo que te gusta hacer. Ahí está. Como en casi todo, por cierto, ¿no? Sí. Cuando oyes la palabra exitoso, ¿quién te viene a la mente, Enrique? Bueno, yo creo que lo fácil es decir los grandes iconos, pues Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, pues sobre todo en el mundo de la tecnología, que yo creo que es lo más fácil de decir. Pero luego hay mucho pequeño emprendedor en los mercados locales que hacen cosas increíbles, que hacen un esfuerzo espectacular por sacar sus negocios adelante y que para mí son tan exitosos como estas grandes estrellas del firmamento de los negocios. Pero al final siempre te fijas en ese tipo de gente, en cómo han desarrollado sus proyectos. Que han hecho... Y al final, para mí hay un común denominador de todos ellos y es en cómo han seleccionado sus equipos. Y en cómo se han apoyado sus equipos. Te toco con matices en algunos casos, pero sin unos equipos potentes ellos al final no serían nada. Son grandes líderes en muchas ocasiones y eso es algo que cuando he trabajado con alguna startup y demás, para mí es importante. Tú puedes pensar que eres el más listo del barrio, pero si no tienes gente de tu alrededor que sea tan lista o más que tú en sus áreas... Y si son más listos, mejor, ¿no? Mejor todavía, porque no puedes saberlo todo. Y yo creo que ese es probablemente el error más común de este tipo de emprendedores y demás. Y yo creo que son de más tienes que apoyarte. Y en las compañías, igual. No puedes pensar que tú por ser el de marketing sabes más que nadie de esto. Hay mucha gente alrededor que tiene que apoyarte, que te da un granito de arena o granito o gran caja de arena que te puede aportar muchísimo a tu día a día. ¿Hay alguien al que te gustaría conocer algún día? ¿En tu industria o fuera del área laboral? Pues yo creo que me gustaría conocer a Jonathan Ive, que es el diseñador jefe de Apple. Me parece que las cosas que ha hecho han sido increíbles. Y es típico una charlita de un rato con él, un par de preguntas, conociendo al hombre detrás del icono. Es algo que sería divertido aún. Jeff Bezos, por ejemplo, entender. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? Estar un rato con ellos. Pero de tomando una hamburguesa en un sitio guardado. Nada de un despacho, una oficina, contándome tus... Un PowerPoint. No, no, no. Así. Tú a tú o sentado en un avión, un vuelo de tres horas. Charlando. Ahí es donde más descubres a la gente. Imagina que tienes a tu disposición una valla publicitaria. Y puedes poner en ella el mensaje que quieras y poner esta valla donde quieras. ¿Qué pondrías y dónde la colocarías, esta valla? Y no me digas que pondrías algo de Coca-Cola, ¿eh? No, bueno. Otra cosa. Ahí tendría que haber un... O sea, yo utilizaría una valla digital, por supuesto. Sí. Y trataría de poner un mensaje positivo. Cualquier lo que fuese, pero positivo. Disfruta, sé feliz, sonríe, bien grande. Y yo creo que es el mensaje que pondría, sin duda, en esa línea. ¿De qué estás más agradecido en la vida, Enrique? Yo creo de la familia que tengo, sin duda. Del apoyo que he tenido en todos estos años por mi pareja, yo creo que eso ha sido algo vital. Y sin eso no hubiese podido ser el profesional que soy, es imposible. Y la verdad es que eso es a lo que estoy más agradecido, sin duda. Y haber tenido salud. Yo creo que esto es una mezcla que sin una y sin la otra no funciona. Pues enhorabuena por ello. Gracias. Última pregunta. Si pudieras levantar el teléfono y tener una conversación con el Enrique Burgos García de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Comprar acciones de Apple. Lo primero. Bueno, aparte de eso. Y lo segundo, sé cómo eres. Sé cómo eres, no cambies. No cambies en función de la gente que te rodee. Disfruta. Sigue adelante. Sigue tus instintos. No intentes ser quien no quieres ser ni quien eres. Sigue así y disfruta. Porque es lo que he hecho y me ha ido bien. No moldearme ante personas, personalidades, situaciones. He intentado siempre luchar por lo que he pensado de una manera normal. No siendo un luchador aquí ni un rebelde de la vida, siendo una persona normal y corriente. Y yo creo que eso me ha ido bien. Qué bien. Pues con eso, Enrique, un placer. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer absoluto participar de Flow My Friend. Y te deseo lo mejor y éxitos en tu proyecto. Muchas gracias. A ver si hay una segunda parte. Seguro. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Chao. Gracias.